Y conoceremos en este día tan importante las actividades que se desarrollan en el marco del Día de la Juventud y será Abner Paredes, defensor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien tiene más información al respecto. Muy buenos días, le escuchamos, bienvenido a la gente. Muchísimas gracias, pues este día se celebra el Día Internacional de la Juventud, recordando que en nuestro país son alrededor de 5 millones de adolescentes y jóvenes, que representan el 33% de la población. Sin embargo, sus derechos se ven vulnerados permanentemente, como la educación, la salud, el acceso al trabajo, la situación de violencia. Y de esa cuenta, durante este fin de semana, precisamente el día 14 de agosto, se va a estar realizando un Festival Internacional de la Juventud en el Parque Central a partir de las 10 de la mañana, en donde a través de expresiones artísticas y culturales, jóvenes artistas de toda la región, van a estar expresando, precisamente a través de danza, de hip hop, de deportes extremos, las reivindicaciones que tienen en relación a esos derechos y la situación de violencia que agrede permanentemente sus vidas. Gracias por darnos a conocer las actividades.